El antiguo Hotel Central de Silao será sede de la segunda edición de la Semana Cultural de los Trabajadores 4.0, que en esta ocasión contará con un taller de robótica para los hijos de los empleados, principalmente de la industria automotriz. Así lo dio a conocer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Silao Romita, Felipe Esquivel González, quien expuso que en esta segunda edición se incluye a otros miembros de las familias. Este año la diferencia, ¿y por qué le consideramos 4.0? Pues porque alguien nos acercó a Ferna, aquí, presente, directora de Chiara, que nos dijo, yo tengo un taller de robótica y pues bueno, nosotros hemos adoptado este taller para 72 niños, van a tener la oportunidad de ampliamente tener un conocimiento de esto, y el cual le agradezco, esto no lo habíamos considerado en la Semana Cultural pasada. En síntesis y en concreto es que nosotros, nos da mucho gusto que más de 50 compañeros artistas de aquí de Silao se integren a esa Semana Cultural. ¿Por qué? Porque nos da mucho gusto que este inmueble, el cual es para los trabajadores, lo podamos aprovechar al máximo con todo lo que nos brinda en su estilo arquitectónico y que nos profundiza en estos temas que pueden dar mucho para nuestros trabajadores, para los artistas mismos, para el cuadro de Silao, que lo requiere y que siempre estaremos dispuestos a colaborar. Con el taller de robótica a cargo del Centro Mexicano de Divulgación Científica, con el taller de robótica que será impartido por el Centro Mexicano de Divulgación Científica, a cargo de Perla Núñez, se tiene por objetivo el que los participantes conozcan y apliquen conocimientos de ingeniería básica en el diseño y construcción de un prototipo móvil, además del desarrollo de aplicaciones para controlar un modelo construido y con ello poder resolver el reto seleccionado al final del taller. Como invitado especial en la presentación de este evento estuvo el alcalde Carlos García Díaseñor, quien señaló que se tiene una estrecha relación con las y los obreros para mejorar las condiciones de vida en Silao. Estamos haciendo alianza con el gremio obrero. ¿Y con el gremio obrero por qué? Porque estamos convencidos de que en Silao somos la punta de lanza del industrio automotriz, la punta de lanza de muchas cosas, y estamos convencidos que hay una deuda histórica con Silao y tenemos que cambiar este tema. Se contemplan además las presentaciones de soprano y poesía, taller de fotografía, conferencias para promover la buena alimentación, talleres de alimentación y demás actividades. También se sumarán más de 50 artistas siloenses que exhibirán sus obras en el antiguo Hotel Central. Hoy instalaciones del Centro de Formación Laboral se forma, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, similares y conexos de la República Mexicana, SITIM, donde se desarrollarán las actividades de la Semana Cultural. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.